Yo pienso solamente en ti que soy el corazón Te soñó en mis fantasías Te he visto que tú seas, mi amante Hicimos el amor soñando a su mamá Pero al amanecer despierto, tú no estás junto a mi almohada, no quiero despertar, porque la realidad es solamente un camino y nada más. No quiero ser insinuado, amanecer a gritar de una vez al despertar, y esperan la hora para que podamos juntos comenzar. Que enamorarte dulcemente hasta mi vez, cuéntame mi amor, y que me lleves de la mano hasta tu lecho cálido de amor, ya no es un sueño, es realidad. Gracias por ver el video.